Esta es una hembra de espátula menor. En esta población, las hembras juegan un papel clave en el crecimiento de los polluelos. Los padres son sus primeros maestros, algo similar a los humanos. Probablemente sea su primera vez intentando buscar comida en la naturaleza. La presencia del padre no es algo opcional. Los halcones peregrinos pueden aparecer en cualquier momento. Las habilidades de búsqueda de alimento no son innatas y requieren miles de prácticas. Para los polluelos, la primera clase parece aburrida. El padre ha detectado el problema. Una de las crías se escabulle sigilosamente hacia la orilla. Es inevitable escaparse de clases. Después de todo, todavía es pequeña. Las espátulas menores comparten este banco de arena con sus vecinos. Es difícil resistirse a un banquete así. Ahora, tiene una excelente excusa para su ausencia. Va a buscar a su padre. Allí está. La pequeña es inteligente y hace gestos para pedir comida. Desde que nació, esta táctica nunca ha fallado. Su padre se comporta de manera inusual. Ignora por completo a la pequeña. Sin otra opción, el padre se va volando. Su madre ha observado todo el suceso. Va a buscar a su madre. Parece que solo las madres saben lidiar con los bebés traviesos. La madre siempre es la mejor. Al final, la pequeña sigue a su madre de regreso a clase. Independientemente de si esto se considera educación o no, los humanos sabemos poco sobre su comportamiento.